No tiene que ver con el tema, doctora, pero me gustaría hacerle una pregunta. Mi pareja y yo tenemos tres años juntos y ya de un año hacia acá, pues ella no me desea sexualmente y esto me tiene un poquito mal, ya que lo he descubierto masturbándose varias veces. En el día se masturbó una vez al día, todos los días. O sea, no sé, hablé con él y me dijo que es porque tiene una imagen de mí de tristeza. Yo soy muy emocional, no sé si tiene que ver con lo que está hablando la otra doctora. Y esto me está dando como depresión, ansiedad, tristeza, no sé qué hacer. Quisiera un consejo. Claro, claro que sí. Y mira, el hecho de que él te vea triste, o sea, tiene una imagen de tristeza, como tú acabas de decir. Tu estado de ánimo está afectado por lo que escuché. Busca ayuda porque es que esto afecta en tu relación de pareja. Mira cómo él quisiera ver una mujer enérgica, una mujer que quiera, que lo busque quizás. Hay que ver diferentes factores en este caso. Esa es la cosa, yo lo busco mucho, pero él no, como que ya no, no, no me desea, no sé. Usted ha hablado. No sé si es que se nos sirva muchísimo. Sí, he hablado con él y me dijo eso, que fue por, ¿verdad? Por la imagen que tiene de ahora de mí de tristeza. Anteriormente habíamos hablado y me dijo que era por, que peleaba mucho. Pero ahora me dijo que era por eso. Hay que ver hasta qué nivel llegó el deterioro dentro de la relación, es decir, tú estás viéndome la punta del iceberg, pero realmente hay que hurgar en ti como en él, porque el que te haya dicho que ya tú no le gustas, el hecho de que ya sea tan frontal, no te voy a negar, no me gusta. Para mí como terapeuta no es un buen síntoma dentro de la relación. Ahora bien, tú te tienes que enfocar en estar bien tú, porque como yo le digo muchas veces a las parejas, si tú no estás bien, ¿cómo yo puedo ayudarlos a ustedes como pareja? Tú primero tienes que estar bien, tú tienes que estar bien para yo después poder ayudarlos a negociar, a ver cómo podemos salvar, cómo podemos, porque fíjate una cosa, cuando él dice, ya es lo único que yo veo en ti es tristeza, él me está diciendo que ya no te estás mirando. Entonces, trabájate, trabájate, que creo que era una llamada internacional, puedes escribir al WhatsApp 829-622-0948 para hacer una cita con la doctora Pichardo. ¡Gracias!